La tenemos a la compañera Alejandra Pereira, antes del Palacio de Gobierno. Estuvo charlando hoy con los medios de prensa el ministro de Hacienda, Benigno López. Varios temas después de su conversación con el jefe de Estado. Alejandra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Un saludo también para todos los televidentes. Y se desarrolló una reunión aquí en Palacio de Gobierno entre el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Senadores, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Hacienda, Benigno López. Él fue el designado para hablar acerca de esta reunión y señaló que se sigue avanzando en cuanto al proyecto de reforma del Estado que, como bien sabemos, comprende también el reajuste financiero en varios ámbitos. En ese sentido, hablaba él de un primer producto, que es la reforma de la Ley de Servicio Civil, una nueva ley en este caso para el sector público. Dijo, entre otras cosas, el ministro de Hacienda, que lo que se tiene que hacer es una... o lo que primero se tendría que hacer es cortar con algunos privilegios y hizo énfasis, digo bien también, en que estos privilegios son muy exagerados. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que mencionaba el ministro de Hacienda. La idea es seguir con el diálogo que se hizo en el Bando Central la semana pasada, de canalizar los proyectos de ley a través del equipo económico por un lado y en la comisión bicameral creada ese efecto por el otro lado. El proceso de reforma es realmente amplio. implica la reforma de la salud pública, la reforma de la educación, la reforma del servicio civil, la reforma del sistema de protección social y la gobernanza como de todas las instituciones públicas como hilo conductor para que todo funcione de manera armónica para proveer servicios de calidad a la gente y buscar el bienestar de los ciudadanos. Ese es el objetivo de la reforma. El primer producto que vamos a presentar seguramente quedamos de tratar de hacerlo lo más rápido posible, probablemente la semana que viene o a matar a la primera semana de mayo es la reforma de la ley del servicio civil, que es una nueva ley del sector público que va a generar un nuevo mecanismo de ingresos buscando la meritocracia fundamentalmente y la mejora en la calidad del gasto a la hora de funcionar en el estado. La reforma de la salud pública está caminando de forma paralela un crédito que ya fue aprobado por el Congreso para buscar la unificación de los servicios de salud, tratar de proveer una atención universal de la salud a todos los ciudadanos que sea de calidad y la idea de avanzar o no en la unificación de los servicios entre el IPS y el Ministerio de Salud por un lado y de esa manera, de alguna manera, dividir IPS en sus dos funciones, jubilaciones y salud, donde el órgano rector sería el Ministerio de Salud Pública. Por el lado de la educación, se está trabajando desde el Ministerio de Educación en el Plan Nacional de la Reforma, que esperamos también terminar, si no es a fin de año, a principios del año que viene. Y en la ley del servicio público, ahí se va a establecer la nueva forma de las retribuciones, donde vamos a considerar que estos recortes que se están hablando sean ya permanentes dentro del nuevo esquema del servicio público. Básicamente, esa fue la reunión que tuvimos hoy y se mantuvo la idea de seguir avanzando y vamos a estar esperando poder remitir pronto en el equipo económico el primer producto, que es la ley del servicio civil en las próximas semanas. Estas son algunas de las ideas que mencionaba el Ministro. Se trató en esta reunión. Ellos mantuvieron una reunión, o al menos van a mantener las siguientes también de forma virtual. Nosotros seguimos aguardando, Carlos, aquí en Palacio de Gobierno. Ya nada más tenemos entendido que se encuentra el Presidente de la República, Mario Aldo Benítez, y ya nada más nosotros estamos aguardando su salida. Sí. Además del Ministro de Hacienda, ¿qué otra autoridad pasó por Palacio de López hoy, Alejandra? Nosotros ya en el horario de la tarde vimos al Ministro Villamayor nada más, el Ministro de Hacienda, que una vez terminada también la conferencia, en este caso ya se retiró. Según tenemos entendido, nada más el Presidente se encuentra ya a estas horas. Bien, excelente. Gracias por este reporte. Buenas noches.